¿Qué es el transporte público? Esto es una cuestión histórica, pero ya en la época moderna quizás el Estado debería ser un regulador más que proporcionador de este tipo de servicios, puesto que en la práctica todos los municipios, el Estado, concesiona eso porque no puede tener en operación una empresa que pudiera dar ese servicio. Claro, hay que vigilar que el transporte sea eficiente, con un buen precio, etc., pero también empezar a tener un poco de libre competencia para hacer esa mejoría en tecnología, etc. Pero como bien decía Eloy, el otro problema es la infraestructura de vialidad que tenemos como para poder tener un transporte con eficiencia. Tenemos, por ejemplo, hacia la zona hotelera, una sola vía de comunicación y una competencia tremenda entre las empresas concesionarias en esa zona, que hace que se haga un conflicto de movilidad por el gran número de unidades que entran allá. Y por otra parte tenemos zonas en donde las concesionarias no tienen la ruta autorizada, pero tampoco quieren entrar porque no hay calles adecuadas. Además, el equipo que tendrían que meter se les descompondría en cada momento por la forma en que están las calles o no hay calles y eso da lugar a una serie de situaciones. Si le agregamos a ese escenario lo que no está regulado por el municipio, como es en nuestro caso las famosas TTE, o sea, transporte que está concesionado o regulado por el Estado con estas combis que han hecho las rutas que han hecho las rutas que hacen lo que ellos se les antoja, o sea, el caos es evidente que es lo que estamos teniendo y sobre todo un muy mal servicio, accidentes, problemas de todos los días en ese sentido. Entonces, es un problema muy grave que yo no veo que la autoridad municipal que tendría que estar regulando esto en su territorio tenga algún proyecto o alguna intención de hacerlo. Entonces, pues desafortunadamente así ya llevamos muchos años y se van creando estas zonas de poder que a veces son muy difíciles de quitar, sobre todo en el tema de transporte. ¡Gracias!